Ojalá noticias. Canasta Básica sigue al alza. Canasta Básica Nacional ascendió a $45,678 al mes de agosto de 2024. Quiero que sepas. Roberto Rodríguez Marchena. Los gobiernos del PLD liberaron a casi dos millones de niños de pasar hambre en las escuelas. El PLD liberó a la mitad de los pobres de ser pobres. El PLD liberó a millones de tareas de montaña para cosechar agua y frutos. Este es el gobierno que más ha gastado en la historia y el que menos invierte. Deplora ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal. Mete miedo y horripila las decenas de miles de víctimas mortales de los conflictos bélicos de Oriente Medio. Comenta eminente médico Sergio Sarita Valdés. El fujimorismo despide a su líder sin aludir al legado de sangre que dejó en Perú. Más de 30 exmandatarios piden al presidente Joe Biden sacar a Cuba de la lista del terrorismo. Cambio climático deja sin protección social a 350 millones de personas en países vulnerables, revela estudio de la ONU. Sudamérica bajo fuego, alerta en varios países por récord de incendios. Entre enero y el 12 de septiembre se han reportado más de 350 mil incendios forestales. Científicos descubren que un conocido antidiabético retrasa el envejecimiento en monos. El ADN apunta a que los Rapa Nui, en la isla de Pascua, llegaron a América dos siglos antes que Colón, revela análisis genético. El ADN apunta a ambos versus Rapa Nui, en la isla de la utilidad contradedores, revela análisis genético del terrorismo, revela análisis genético.